No, tan mal mirado tiene su punto interesante. Nosotros hemos venido a esta reunión porque creíamos que se habían abierto muchas expectativas. Sabéis que llevamos varios meses cuando el sector está atravesando una situación límite, donde ahora mismo está entregándose leche por debajo de los costes de producción, en muchos casos en el 50% de los costes de producción, con lo cual la situación para los ganaderos españoles, sobre todo en algunas comunidades autónomas, es absolutamente insoportable. Y también veníamos a esta reunión porque en las últimas semanas, en los últimos días, se han hecho movimientos en otros países de la Unión Europea y donde se han llegado a ciertos acuerdos que parece ser que pueden ser bastante positivos. Nosotros tenemos que decir que estamos de acuerdo con las medidas que se están planteando por parte del Gobierno a medio plazo. Y creemos que esas medidas, que algunas ya están en marcha, pueden servir para que, una vez que se salga de esta situación, el sector se pueda estabilizar. El problema que tenemos ahora es cómo aguantamos el corto plazo. ¿Cómo puede seguir un ganadero ordeñando sus vacas todos los días y llevando la leche, sabiendo que le van a pagar el 50% de lo que le cuesta producir? Por lo tanto, nosotros de verdad nos gustaría que de esta reunión hubiera salido un compromiso. Primero, porque en esta reunión estábamos las organizaciones agrarias, las organizaciones profesionales agrarias que representamos a los ganaderos que producen leche en este país. También las cooperativas, todos los que producen leche estaban representados en esta reunión. Estaba la industria que nos recoge toda la leche a los ganaderos que producen leche en España. Y luego está la distribución, que es quien le compra la leche a la industria. Hombre, habría que haber tenido la capacidad en esta reunión de salir lanzando un mensaje a todos los ganaderos, sobre todo, y a la sociedad española en general, de que hemos conseguido que a partir de hoy ningún ganadero en España va a cobrar por debajo de lo que cuesta producir. Que nosotros creemos que son los 34 centimos que se han firmado en Francia. Y eso no se ha conseguido. Por lo tanto, no tenemos que decir así de claro. Aquí se ha hablado de mucho compromiso, vamos a ver, vamos a estudiar, vamos... Pero lo único que sabemos es que hay industrias, y alguna de ellas, industrias de capital francés, que la semana pasada han firmado un acuerdo en Francia y aquí están planteando una bajada de precio a los ganaderos para la próxima semana. Con lo cual, nosotros esto no nos vamos a estar quietos, que quede bien claro. O sea, las movilizaciones continúan. Hay un calendario ya de trastorada en Galicia. Las movilizaciones se están extendiendo a otras zonas del país, Castilla y León, Cantabria, las comunidades que más problemas tienen, porque la situación es insostenible. Y, desde luego, nosotros también vamos a empezar a estudiar, como ya anunciamos la semana pasada, bastante esto de que haya industrias, que han comprado grandes industrias lecheras en España, pero que ahora son francesas, que firman acuerdos en Francia y aquí bajan los precios. Y vamos también a ver a gran empresa de distribución, que son de capital francés, que firman acuerdos en Francia, pero, sin embargo, aquí siguen utilizando la leche, pues regalándola cuando echan más de 10 euros de gasolina en su gasolinera, o sea, banalizando el producto. Por lo tanto, vamos a exigir un compromiso a todos, a la industria, a la distribución, al sector ganadero que hagamos lo que tengamos que hacer, al Gobierno también. Este Gobierno pregunta antes de hacer, hay otros que hacen y luego preguntan. Pero el caso es que están llevando a efecto, y ese es el caso de Francia, o las medidas, el paquete de medidas que han aprobado. Pero, especialmente, yo quiero anunciar que nosotros en las próximas semanas, en los próximos días, desde luego, a estas industrias, sobre todo, y a la distribución de capital francés, vamos a hacer un seguimiento mucho más cercano, porque no puede ser que estén haciendo una cosa en Francia y otra distinta aquí. O sea, no pueden sacrificar a los ganaderos españoles mientras que están favoreciendo a los ganaderos franceses.